Bueno, pues lo que voy a preparar hoy en Cocinillo al Vegano es una versión de la hamburguesa vegetal de Foster Hollywood, la Veggie Burger. En realidad es una hamburguesa vegetariana porque le añaden queso y mayonesa, pero nosotros también lo vamos a veganizar. Para hacer la carne tengo aquí 50 gramos de quinoa, 50 gramos de arroz integral y 50 gramos de judías rojas. Vamos a echarle también 50 centilitros de agua, cebolla en polvo, ajo en polvo, pimentón ahumado y también líquido ahumado. Todo esto lo vamos a triturar y vamos a tener una masa con ello. Le he puesto también 3 cucharadas de aceite de oliva y un poquito de sal y estoy probando la consistencia. Igual tendría que ser un poquito más pegajosa. Le he puesto 20 centilitros de agua más al final, entonces son 70 de agua. Y ya tengo una consistencia mucho más elástica, voy a freír las hamburguesas. Voy a tener la hamburguesa 8 minutos por cada lado, a fuego medio-bajo. A los 10 minutos le doy la vuelta, otros 10 minutos por el otro lado, a fuego medio-bajo, vigilando que no se queme y tapada. Así queda la carne vegetal, voy a preparar el resto de la hamburguesa. El resto de ingredientes que lleva esta receta son queso vegano, tomate, maíz, aguacate, lechuga, cebolla, tomate, veganesa y salsa barbacoa. Y esto sería todo, así queda nuestra hamburguesa del Foster Hollywood veganizada, la vegan burger. Riquísima, hasta la próxima receta. Riquísima, hasta la próxima receta.